La Televisión de Culto Cuando uno los vuelve a ver hoy ya no tiene mucha relación con ese recuerdo que uno tenía Pero hoy me voy a prometir un capricho absolutamente personal Y voy a pasar algo que tiene que ver con una serie muy reciente Que de alguna manera también supuso el comienzo de una nueva manera de televisión Una televisión en donde como ya empezamos a acostumbrarnos La ficción resulta muchísimo mejor, muy superior a lo que uno tiene oportunidad de ver en el cine El cine norteamericano da la impresión de que se vino bastante abajo El cine industrial norteamericano en los últimos años Y lo mejor, lo más interesante de la ficción que se produce está en la tele hoy en día En las series televisivas Y una de las primeras series que empezó a marcar este cambio Después de un periodo realmente horripilante de las series norteamericanas Los 80 y qué sé yo, que fue bastante horrible Manes recordaba con especial odio la serie Brigada A, por ejemplo Yo recuerdo con especial odio la serie BJ Cada uno tiene, así como tiene programas de culto Tiene otros programas que serían de lo opuesto al culto Que no sé bien cómo se llamaría El pozo, el abismo, digamos, de la televisión en la memoria de uno Y esta serie que de alguna manera reabrió la posibilidad de una televisión más parecida al cine realmente En todos los sentidos Fue Los expedientes secretos X Yo recuerdo haber visto con mi amiga Natalia Tacheta Todas las temporadas de esta serie con verdadera devoción O sea, fines de semana enteros sin salir mirando un capítulo más Un capítulo más, un capítulo más Tirando las horas de los días Fascinado con lo que estábamos viendo Nos gustó incluso las temporadas en donde el protagonista David Duchovny No estaba o estaba esporádicamente Y lo habían reemplazado Lo reemplazaron bien, me parece a mí Pese a que los puristas y devotos de la serie dicen que no Lo reemplazaron espectacularmente con un personaje que hacía muy buena química con Gillian Anderson Lo que vamos a ver hoy es la segunda de dos películas que Chris Carter, el creador de la serie Hizo sobre Los expedientes X Que fue hasta ahora el último regreso de David Duchovny y Gillian Anderson Haciendo estos dos personajes que, como en las series de los 60 Eran pura química, como pasaban en Los Vengadores, por ejemplo Series así, donde a uno lo que le importaba O Viajes a las Estrellas, ¿no? Donde a uno lo que más le importaba Era el vínculo entre los personajes Personajes que, como en la mayoría de los programas de culto Pasaban a ser parte de la vida de uno Pasaban a ser conocidos de uno, ¿no? Más que nada No sabemos si Chris Carter y esta gente volverá alguna vez a hacer otra película Que permita un nuevo regreso de estos personajes Pero, bueno, por lo menos nos quedaron estas dos películas Y esta última aparición de ambos Que es como un muy buen capítulo de la serie Y poco más, ¿no? Es decir, no es una culminación, no lleva a la serie más lejos Es simplemente un regreso Una nueva oportunidad para verlos interactuar Y resolver, hasta donde se podían resolver las cosas En los expedientes X, que nunca era demasiado Un nuevo caso